¡Suscríbete al canal! Marito, ¿quieres de mi pipa? Sí. Pipa. Era así, ¿verdad? Acocío, 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 acocío. Acocío, acocío. ¡Oh, carajo! Mi amor, un ratito más, no se vaya, venga. Damos información veraz y educativa. Lunes, miércoles y viernes tendrán restricción placas del coco. Jueves y sábado placas del Caribe y domingo se juntan las placas. ¡Qué bueno! Por estas razones, nuestra mejor recomendación es que sigas disfrutando buena música en Vox FM. A partir de este momento, la cabina de Vox Radio se convierte en el alcohol milenario para viajar por galaxias de series, películas, anime y todo un universo de temas que nos encantan. Ya empieza La Hora Geek, aquí en Vox 105.5 FM. La Hora Geek. Siete con dos minutos, bienvenidos a esto que es La Hora Geek, por los 105.5 FM, dos horas con lo mejor de lo que es el entretenimiento y la cultura geek. Se encuentra conmigo Don Wesley Pessoa, yo soy Arilo Aiza, bienvenidos a esto que es, repito, La Hora Geek. Don Wesley, ¿cómo se encuentra, caballero? Contento, contento de estar por acá por el 105.5 FM de Vox, aquí en un programa más de La Hora Geek. Hoy con temas bonitos, temas variados. Y bueno, hoy no nos acompaña Merani, ¿verdad? Hoy no está. Hoy Merani tenía una cita con la mamá, entonces no podía acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar, Wendy y yo. Y tenemos hoy premios chivísimas. Tenemos para regalar el día de hoy un kit Gamer. Vean, aquí está. Bueno, para los que están viendo la transmisión por Facebook, para los que están escuchando por radio, les cuento que este kit trae, escuchen ustedes, trae qué? Trae, bueno, el teclado, trae el mouse, trae el headset, trae un mousepad y también trae un bungee para poner ahí las cositas. Así que todo eso es un kit para un solo ganador. Cortesía de Cross Gaming. Lo que tienen que hacer para participar, bueno, comenten la transmisión, compartan, manden autos en 60-01-2000 y muy importante, denle en seguir al Instagram de Cross Gaming CR, que sale como cross-gaming-cr, así lo buscan. Para que participen por este premio chivísima que tenemos el día de hoy. Y como siempre, iniciamos con las noticias de la semana. Vamos con las noticias. Hoy no está Mereni, pero igual tenemos el sabor, papá. Hoy no tiene que le ponga el E, E, E. No importa, ahí lo hacemos. Está puto, como siempre. La otra regla que está ahí comentando, a Baro Rod y a Jesús Vargas, que están ahí en la tradición. Alex Vargas también dice por ahí, saludos a todos. Mira, papá, uy. El nivel de la noticia, la noticia de más nivel y más ritmo de la radio. Aquí estamos. Ya arranquemos una vez con noticias, noticias muy interesantes y, bueno, noticias que yo creo que ya se sospechaba tal vez a algunos, porque la serie de las chicas superpoderosas encuentra, se encuentra en peligro de realización. Está en peligro de extinción. En peligro de que termine por ahí la serie que estaba realizando The CW, que recordemos que The CW son los que hacen todo lo que fue la Role Birds, ¿verdad? Toda esta serie de Flash, de Supergirl y demás. Pero, bueno, resulta que Chloe Bennett, que era la chica que estaba encargada de darle vida al personaje bombón, se salió del proyecto y ya dijo que, por motivos de choque de horarios, de otros compromisos que tenía, no iba a poder ser parte de las chicas superpoderosas. De momento siguen igual, este... Bueno, pero eso se da porque tuvieron que rehacer el piloto porque fue un fracaso el piloto inicial. Se hicieron un piloto que no les gustó a nadie. Y el piloto, o sea, y para que los más de The CW digan que está malo, es porque está bien malo, ¿verdad? No se puede quitar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y, este, de momento Dove Cameron y, este, Jana Perrault, Dove Cameron es la que va a hacer de burbuja y Jana Perrault es la que va a hacer de bellota. Ellas, pues, aún continúan en el proyecto y a finales de este año o, bueno, guantitos de en el último trimestre de este año empezarán a hacer el cast para poner a Bombón. ¿Quién pondría voz de Bombón ahí? No sé, ¿alguna actriz que diga esta puede ser Bombón así ya, jovencita? No sé, es que muchas... No sé, no, 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 no. Nunca me he sentado a ver con eso como quién sería Bombón. Sí, sí, entonces se atrasa un poco más este proyecto. Se atrasa más el proyecto de las chicas superpoderosas. Y, pues, creo que fe nadie le tiene, ¿verdad? Nadie le tiene como fe a esta serie. Pero, bueno, ya no se puede hacer mucho. Nada más esperar a ver cómo les va con esta idea. Y, bueno, Ariel, ¿los juegos de Grand Theft Auto te gustaron a ti y todos? Yo jugué en San Andreas. Después jugué el 4. Pero ya, digamos, este último no lo he jugado mucho, la verdad. Y ya dejó de llamarme la atención el juego. ¿El último del 5? Sí. Pero, bueno, ¿te gustó el San Andreas? ¿Me dijiste, verdad? El 3, ¿lo jugaste, no? El 3, no tanto. Y el Vice, ¿lo jugaste? El Vice y el 4. Ajá. Pues, ¿qué te parece si te comento que viene una remasterización ya confirmada por la gente de Rockstar Games que va a incluir los 3 juegos? GTA 3, GTA Vice City y San Andreas. Estaría esta remasterización que va a incluir los 3 juegos y van a poderse jugar en todas las consolas y hasta en Switch. Para que lo tengas en cuenta. Por si no has jugado alguno y quieres volver a jugar, pues es una remasterización que, ¿cómo la ves? No, no, no se falta. Es que, digamos, yo veo que todavía hay mucha gente jugando el 5. Ajá. Es como que sacar los otros es como, no sé, siento yo que es como vara. O sea, está toda en el jugar, digamos, San Andreas, pero, o sea, todos es como, no sé. Bueno, pues ahí está. Yo creo que no sé vender a Mara de mucho, pero ¿quién soy yo para decir? No sé, no sé. Yo no veo mal la noticia, ¿verdad? Más porque el Vice yo no lo jugué, entonces puede ser que me quede fácil jugarlo. Pero entonces ahí vamos a estar al tanto de cómo le va a Rockstar con esta nueva remasterización que estará llegando a finales de este año. A finales de este año estará llegando la remasterización de, pues, San Andreas, bueno, estos juegos de GTA que son tres para que lo tengan en cuenta y en todas las consolas. Obviamente va a estar llegando por ahí. Y bueno, para los que juegan Call of Duty, esperen esta semana ya, más bien dicho, el día jueves. Call of Duty. El día jueves 19 de agosto a las 11 de la mañana estaremos viendo el tráiler de Barnward que es este nuevo Call of Duty que va a estar ahí en el Battle Royale es cuando lo van a tirar ahí dentro del Battle Royale para que estén al pendiente. Se supone que el 5 de noviembre sería ya cuando salga este juego en consolas, pero ya tendremos toda la revelación el próximo jueves para que no se lo pierdan y los que juegan Call of Duty. Ariel, ¿vos cuando vas a jugar Call of Duty? Es que a mí los shooters no me mareo. O sea, yo juego un shooter con media hora y ya estoy mareado. Si es para jugar entre compas, así que nos sentamos a jugar, si llegan a mi choza y le damos, ahí sí. Pero yo sentarme a jugar solo no es lo mismo. Pero entonces consideras que es como que te enferma el shooter, así, el primer persona. Es que vamos, a mí me pasa que yo me mareo muy rápido. O sea, yo estoy jugando esa vara y de pronto ya estoy mareado por la velocidad que se mueve el chunchi y uno tiene que estar viendo y subiendo a mí me pasa. No sé cuánta gente le pasará, pero a mí me pasa. Puede pasar, puede pasar. Pero bueno, ya que estamos hablando como de enfermedades o cosillas que pueden causar los videojuegos y como alguna reacción, ¿qué te parece? Si te cuento que en el Reino Unido acusan a Fortnite de ser adictivo para los niños. Yo prácticamente lo catalogo como una droga para los niños ahí en el Reino Unido. Así lo dijo, pues, una periodista del Reino Unido estaba saliendo con esta noticia comentando que le sorprendió y le indignó que hubiera algo que fuera así y que no estuviera regulado y que estuviera disponible gratuitamente para los hijos de todos que prácticamente lo consideraba muy peligroso. Era como si alguien entrara a la habitación del hijo por la noche y le inyectara una droga adictiva a Fortnite. ¿Vos crees que los videojuegos pueden ser así adictivos tal vez? A ese nivel. Primero, para los niños está el control de los padres, ¿verdad? Si al papá le dice usted juega de 7 a 9, listo, ya si el chamaco se vuelve loco y sale jugando ya es culpa del dato no tenerlo controlado. Sí, que no, siempre que tengan la supervisión, tienen que supervisarlo. Pero veamos, que el juego lo cause, no, porque perfectamente ya usted adulto también se tiene autocontrol y usted puede decirme ya voy a dejar de jugar porque tengo que dormir o tengo que hacer algún trabajo o una prioridad, ¿verdad? Pero si su prioridad se vuelve el videojuego ahí sí ya podríamos tener un problema. Pues ahí el artículo fue muy criticado, de hecho, entre las cosas erróneas que comenta el artículo es que dice que aproximadamente 86 millones de personas podrían sufrir de adicción a los videojuegos cuando en el Reino Unido solo hay 40 millones de jugadores. Entonces, nada que ver, ¿verdad? El artículo con esa noticia. No causa la matemática. Pero bueno, los jugadores también dicen que obviamente no hay una regulación de cuánto tiempo puedan jugar los hijos, pero que si los videojuegos tienen su respectiva regulación de categoría, ¿verdad? Para que los chicos sepan qué pueden jugar y qué no y que es parte de lo que tienen que hacer los padres, ¿verdad? Estar en esta vela a veces los chiquitos pues hasta tal hora hasta esa hora puede jugar ahí. Hay formas de bloquear. Ahí es de que los papás nada más dicen ¡Párenme! Dígame. Usted juega de tal y tal y listo. ¡Bum! Sí, entonces para ahí para que vean que siempre hay controversia con los videojuegos y quieren ponerlos como causa de muchas cosas, ¿verdad? Por ahí que están pasando. Y bueno, hablemos ahora de Disney y es que se confirma que Cruella 2 es toda una realidad. La película de Disney Cruella de Bill que fue un éxito con Emma Stone y ahora se confirma que habría una Cruella 2. ¿Te gustó vos esta de Cruella? Sí, estuvo buena. La Cruella 2 realmente me sorprendió bastante. Es bastante buena. Pues sí, entonces ya estaría pues hablando con todos los integrantes y todo para empezar a trabajar en esta nueva secuela de Cruella que la verdad no sé qué pueden inventar de Cruella. Ya sería como... Cruella 2. Esa es la cosa. En la película la imagen Cruella no es mala. O sea, no es como mala. No. No se siente tan mala. Es una de estas barras que se están haciendo para todos los... ¿Cómo es que se llama? Villanos que les dan un background ahí que realmente no era tan malo pero circunstancias de la vida te lo obligaron a hacer mal. Pero bueno, ahí está esta noticia y también ya para lo que hay fecha es para el EVO el popular torneo de peleas de videojuegos el EVO 2022 sería del 5 al 7 de agosto del próximo año en Las Vegas año 2022. Recordemos que este año pues ha sido virtual ¿verdad el EVO? Obviamente por razones del COVID y demás. Entre un año prácticamente. Sí, entre un año estaremos disfrutando el EVO. Lo que no se sabe es si Super Smash y Killer Instinct que son juegos de Nintendo y de Xbox respectivamente estarían en la próxima edición porque ahora el EVO es propiedad de Sony ¿verdad? Lo ponemos que ahora el EVO lo compró Sony entonces hay un choque ahí como puede haber un choquecillo de intereses pero más le haría falta. Bueno, Super Smash es súper importante en el EVO creo yo. ¿Sería como raro o no? No creo que no los metan o sea, sería quitarse un montón de gente digamos que va a ir a participar en ese juego. Sí, más Super Smash que en los últimos años fue de los... Sería una jugada tonta digamos de los más que quitar juegos que no sean solamente Sony. Más Super Smash que fue el juego que más registro de participantes tuvo en la última edición ¿verdad? O sea, es un poco raro pero bueno y quién sabe Rodolfo Fofo para eso está el control parental y medio y medio por medio del cel uno los puede tener controlados y limitarse el tiempo. Sí, sí, uno puede con el control parental usted bloquea todo ahí no hay kit no hay kit Teresita Ortiz quiero un kit bendiciones para ustedes muchísimas gracias Teresita sí, hoy estamos regalando este kit gamer que está aquí a la par mía que trae el mouse el headset trae mousepad trae ¿cómo es que se llama? Teclado trae todo trae todo y uno de ustedes se lo puede llevar compartiendo la transmisión comentando mandando audios en 60.01.2000 y muy importante dándole seguir a la página de Instagram de Cross Gaming que es cross-gaming CR cross con K k-r-o-s-s guión bajo gaming c-r ahí ustedes participan para que se lleven este super kit ¿qué viene? viene mouse viene mouse teclado y el headset ¿verdad? viene todo viene todo ahí también tenemos entrada doble para la premiere de la película Reminiscence que es mañana así que también puede participar por uno de estos premios bueno Ariel ¿qué te parece? si te comento que en el 2023 se estará estrenando serie de Alien de Alien vendría para Fx trágame noticias de ahora noticias que se confirma obviamente tienen que hacer la noticia tienen que hacer la serie y anuncien que ya está en producción una serie de Alien que estará llegando a Fx para que lo tengan en cuenta los fanáticos de esta serie de Alien y bueno ya para ir terminando con noticias noticias pues interesantes se pronuncia Disney recordemos que la semana pasada y antepasada estuvimos hablando un poco del problema que tenía con Scarlett John Hanson ¿verdad? John Hanson de esta demanda que le puso Scarlett por Black Widow y es que ellos dicen de que pues se defienden del estreno de que pues obviamente por muchas razones tenían que haberlo estrenado en la plataforma digital de Disney de Disney Plus pero lo raro es que ahora ya confirman de que ni Stan Shin ni The Tenor se van a estrenar en esta plataforma porque solo Black Widow salió en esa plataforma eso es lo que la gente está cuestionando ya no porque ya les da miedo que les metan otra demanda obviamente ya lo más no se la van a jugar otra vez pero entonces si le están dando la razón a Scarlett por sacarlo así eso es lo que la gente está preguntando porque ellos dicen no que es que tienen que sacarlo así porque el COVID y todo que manda huevo no sé qué pero ahora dicen no mejor las otras dos no mejor las otras dos no pero entonces se puede decir que la demanda es para Scarlett ya con esa noticia estaría interesante ver cómo cómo logran cerrar esa pues esa demanda si logran al final tener Scarlett la posición perfecta ahí de la noticia y bueno y para terminar el día de hoy recuerda usted las películas de mi pobre angelito o cómo se llamaba en inglés home alone era como se llamaba mi pobre angelito bueno en España si era solo en casa en España si la tradujeron así textual solo en casa solo aquí fue que le pusieron mi pobre angelito y que te parece si o esperabas vos un remake de esta serie van a sacar un remake de las películas bueno un reboot más bien dicho de estas películas va a ser igual una trilogía y se va a llamar home alone no home sweet home alone es como se va a llamar esta nueva producción de Disney que va a estar en Disney Plus y se va a estrenar el próximo 12 de noviembre es cuando van a arrancar con estas películas de mi pobre angelito o como se llaman ahora sweet home home alone y va a ser sweet home Alabama no esa no y sabes quién va a ser el protagonista de estas nuevas películas Archie Yates que si no sabes quién es Archie Yates es el niño de Jojo Rabbit ah muy bien él va a ser el que va a estar pues de protagonista en esta serie de películas de home alone que estarían ya como les digo estrenándose 19 de noviembre en este pues dice Fabricio Centeno fue una apuesta estrenada por Disney Plus y le salió mal si es si si malísimo no les fue no les fue nada bien entonces ya saben para los que van les gusta mi pobre angelito viene remake en Disney Plus 12 de noviembre y para terminar con las noticias viste los precios de Star Wars Galactic Star Cruise ya los reveló Disney y este hotel de Star Wars que va a estar fuerte fuerte son precios que no me agradan verdad porque bueno o sea hay que tener demasiada harina para poder ir o sea digamos la cosa es así este Star Wars Galactic Star Cruiser es un hotel que va a tener Disney que es completamente inmersivo en todo lo que es este Star Wars pero se va a poder ir ahí es como si estuviera en un hotel todos los camareros y la vara todos están metidos en el papel de que son del imperio usted va a estar en una nave ahora para usted poder disfrutar de la experiencia tiene que a huevo o por obligación tiene que estar dos días en el hotel o sea tiene que estar dos días para poder vivir toda la experiencia completa y la cosa es que por un día o por una noche usted tiene que pagar 1209 dólares es lo que tiene que pagar o sea 1200 por persona verdad entonces si usted va a un camarote de dos personas son 4809 dólares lo que tendría que pagar por estar dos días está súper muy caro con esa harina voy al Galaxy Edge en Orlando y me compro cualquier cantidad de cosas es correcto pero no te puedes comprar el sable láser con 1200 dólares si manda huevo no a donde revendido ni ve porque no es que solo lo venden en el hotel verdad ese sable láser que si es así que se estire el sable láser 20 que sacaron nuevo está pensando en lo que se puede construir en Galaxy Edge eso si yo estoy diciendo el nuevo que sacaron que es completamente retractable que no se ve ninguna separación ni nada ahora obviamente por estos precios por lo menos incluyen lo que es la estadía al parque al parque y ir a ver el Galaxy Edge y todo esto manda huevo pagando 4900 dólares pero bueno eso es lo que tendrías que pagar por dos personas para que lo tengan en cuenta si quieren irse a dar la vuelta al Star Wars Galaxy Star Cruiser para que lo tengan en cuenta y estamos Martín Alpizar yo quiero ese kitcito porque el mouse mío se está muriendo y no hay plata para otros saludos compañeros bueno ya está participando y no va a decir nada de Pokémon de mañana que sale Chancy no mañana van a hablar más de los Pokémon nuevos prefiero decirlo mañana para el jueves porque si no me queda muy cargada la sección mañana salen ahí nueva información de los Pokémon que se vienen entonces bueno atentos a qué horas es a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana creo que es que salen y más ya trailer y todo lo que vemos en la sección de los jueves de las noticias para que no se la pierdan hoy gente hoy tenemos Mercadito Geek que es Mercadito Geek vean si usted tiene algo para vender o intercambiar si usted tiene Funko si quiere vender este no sé algún alguna figura que tenga por ahí alguna camisa si quiere intercambiar cómics si quiere intercambiar videojuegos lo que sea que usted tenga ahí hoy durante todo el programa usted puede mandar audios al 6001 y decir tengo esto para intercambiar o lo estoy vendiendo en tal cosa tengo un Funko de tal bueno así que si usted está vendiendo o quiere cambiar algo o quiere conseguir algo hoy tenemos Mercadito Geek que va a ser durante todo el programa ustedes mandan audios al 6001 y si tienen o quieren cambiar algo lo ponen ahí para que los demás que estén escuchando tal vez salga algún interesado y ustedes ahí realicen la venta dice SGM por acá no cuenta participar ya está comentando SGM ya está participando vamos al corte comercial al regresar vamos a hablar sobre los what if ya salió la serie de Marvel ya tenemos el primer capítulo que realmente estuvo bastante interesante vamos a hablar de esto al regresar en esto que es La Hora Geek hoy en La Hora Geek y la Hora Geek Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos aquí con otro audio. Gracias por ver el video. 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 Suena bastante parecido. Gracias por ver el video. 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 Wakanda por ver el video. No, no, no. Aquí es, digamos, es que por eso se llama el Warif, ¿verdad? Y ya usted se puede imaginarse lo que quiera. Y estos Warif, porque también están los Warif de los cómics, estos Warif están ambientados en el MCU, digamos. O sea, todo es como los personajes del MCU. Por eso vamos a ver a Doctor Strange con, bueno, a Spider-Man por los poderes de Doctor Strange y muchísimas cosas. Entonces sí es como totalmente nuevo, por decirlo así. No está pegado. Sí, no, no, no está pegado a los cómics, pero sí ya, pues para la gente que tal vez no sabía el origen de los Warif, sí hay cómics de Warif. ¿Qué historias hay situaciones en los cómics de Warif? Así que vos decís, ma, esta historia me gustó, o tal vez alguna que te haya llamado la atención de todas las que hay. Bueno, los de Marvel Zombies, por ejemplo, son vacilones. Estos son diferentes, son un tipo de Warif. De Spider-Man hay varios que también son, ¿cómo es que se llama? Vacilones. Hay uno que es, digamos, que Iron Man o Tony Stark es Capitán América y Capitán América es Tony Stark. Bueno, digamos, Steve Rogers es Iron Man y Tony Stark es Capitán América. Hay muchos, hay muchos. Es que, digamos, eso es lo bonito del Warif, ¿verdad? El Warif te da como la libertad de, bueno, le da la libertad a los escritores de, Dave, vuélese, o sea, ustedes... Esto se cambia la historia, haga lo que quieras. Aquí usted puede tirar, si usted siempre ha imaginado. Es más, díganos ustedes, ¿qué les gustaría a ustedes? Si ustedes tuvieran hoy la capacidad de, ¿cómo es que se llama? Escribir una historia para Marvel, un Warif, ¿de qué lo harían? ¿Usted qué lo haría, cuelde? Uh, ma, güey, yo sería, yo, fijo, mi Warif tendría que ser con Tony Stark, ma, es algo que el ma, tal vez no, no, no hace a Iron Man, pero el ma, se involucra en otra parte con, con, y pues, con Shields y demás. Porque, bueno, el ma siempre estaba metido en Shields, pero no que fuera Iron Man, porque me parece que, digamos, Tony Stark sí es muy característico que, y pues, el personaje de Iron Man se volvió como cumbre en todo lo que es el MCU, pero sí me gustaría ver un Warif más involucrado de, de, de Iron Man o algo con historia, sí, que tal vez sea bastante diferente verlo así, completamente ya cambiado. Eso sí me gustaría adentrarle por ese lado, porque sí, de los demás personajes, también algo de Spider-Man, es como de los... A mí me gustaría hacer, por ejemplo, uno que Spider-Man, o sea, Spider-Man siendo Spider-Man, se pudiera transformar en Hulk también. Ah, eso sería muy chido, ma. Sería Spider-Man Hulk. Sí, estaría, estaría muy bueno verlo en Spider-Man Hulk, ma. Sí, estaría, estaría ruido. No sé si cuando se transforme, pierda el control o, o siga siendo Spider-Man, digamos, pero, pero sí como que, o sea, que una de las reacciones, digamos, de la vara, es que el ma se puede transformar en Hulk. Entonces, puede ser un peligro, o sea, si no lo controla, sería como malo, y, pero a la vez tiene que lidiar con ser Spider-Man, entonces... Sí, sí. No sé, es que eso se trata, pero vamos a volarnos la jupa el día de hoy, así que manden audios a 6001-2000, o pónganos aquí en los comentarios qué harían ustedes, cuáles serían, cómo es que se llama esos warifs que tienen ustedes por ahí. Tenemos audios a 6001-2000. Vamos a ver, por aquí dicen, este, cuando salga el capítulo de Chat with Bossman, ese va a sentirse diferente. Además, sí, es que creo que Chat with Bossman, pues sí, marcó un poco, creo que a toda la comunidad del MCU, ¿verdad? O sea, sí, se volvió un, un, a una persona más allá del personaje que nos trajo de Tachala, ¿verdad? Que era un personaje que creo que llevó bastante imponente y importante. Y Chat with se lo llevó un poco más allá del nivel del personaje que él logró interpretar. Y al final, sí, todas, creo que va a ser bastante conmovedor, tal vez escuchar otra vez hablando como Tachala y todo eso, sabiendo que ya no va a poder, pues, tener esta participación. Bueno, no sé si habrán dicho algo, ¿habrá What If de ahorita o habrán algún cambio, tal vez no poniendo a Tachala como Black Panther, sino a Killmonger por ahí? Sí, de hecho hay uno que va a ser, digamos, de Wakanda, pero en vez de... Va a ser Killmonger. Va a ser Killmonger, sí. Bueno, no sé si específicamente va a ser Killmonger, pero sí va a ser otro. O sea, sí hay uno de Black Panther, pero que no es Tachala, sino que es otro personaje. No sé exactamente cuál. Dice Battle Rod. Ariel, justo pensaba en la mezcla de Spider-Hulk, ¿ve? Tenemos mentes parecidas. O un Hulk Iron Man. Ay, bueno. Ya, sí, ya lo tuvimos en el... ¿Cómo es que se llama? En Infinite War. Pero es que no era Hulk, era Banner, madre. Usted dice Hulk convertido con armadura. Con armadura. ¿Y por qué? Sí, porque se llama Guerrero. Sí, pero eso sería como la armadura con la que pedió Hulk. ¿El Hulkbuster? Sí, como Hulkbuster. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque más fuerte, madre. No es lo mismo. O era ahí a, qué sé yo, a Peter Parker como Thor. Ahí, no sé. Yo, no, ¿sabe cuál haría yo? Pondría a Wolverine como el Capitán América. Uy, eso estaría controversial. Eso estaría tan, sí. Pero que fuera, o sea, o sea, Capitán América, pero Wolverine siendo como Wolverine. Pero Wolverine, siendo Wolverine nada más que es Capitán América. Ajá. De por sí no ocupa suero, madre. Sí, sí, pero no así, digamos, siendo el símbolo de América, pero cortando pupas y la agarra a todo el mundo dándole así, ¿verdad? O sea, como la película de Logan. Sí, sí, pero Capitán América. Ah, bueno, ve, hay uno en el que Punisher es Capitán América. Ah, es interesante, es interesante. No, no, sí, hay un montón. Hay un montón ahí que se prestan para hacer ese tipo de historias que al fin y al cabo está bonito y creo que, pues, es otro acercamiento que nos puede dar Marvel ahora aprovechando que la plataforma de Disney Plus lo permite para poder, pues, variar un poco y presentarnos hasta nuevos personajes, ¿verdad? Por ahí, o por lo menos meternos en historias con nuevos personajes y personajes que ya conocemos. Entonces le da más variedad a, pues, a esta, pues, saga del MCU. Que al fin y al cabo, no sé si viste, que ahí en lo que son los números, gracias a todas las series de Marvel, es que Disney Plus se está manteniendo, ¿verdad? Porque dice que la gente en realidad se mete a ver todo lo que es de Marvel y los demás no se meten tanto a ver ahí en Disney Plus. ¿Vos lo ves así o sí te metes a ver algo de Disney? ¿Te has metido a ver algo de Disney? ¿Qué sé yo? ¿Alguna serie? ¿Alguna cosilla de ahí? No, no, realmente no. Las películas, digamos, cuando salieron vi Raya, digamos. Ya cuando estaba disponible. Ya cuando estaba disponible. Pero, ah, bueno, el Pato Darwin sí, porque ahí está el Pato Darwin, ese sí me gustaba. Pero fuera de eso, así como barras de Disney, no. Pero es que, digamos, yo, a mí no se me hace nada atractivo, digamos, pero si yo tuviera tal vez hijos o alguna cosa así, para el chamaco sí es más entretenido tal vez estar viendo barras ahí de, ¿cómo es que se llama? De Disney. No, ni pues sí. O sea, yo siento que para los fans de Disney sí pueden tenerlo ahí puesto con montones de barras. Yo, yo solo busco las barras de Star Wars o las de, ¿cómo se llama? Las de Marvel, es lo único que busco en Disney Plus. En Disney, madre, pues sí. Yo tampoco, yo en Disney la verdad no he visto mucho. Lo que me estaba tirando era Spider-Man, porque estaba viendo las series Spider-Man a los 90. Los X-Men, que también la estaba viendo ahí, aprovechando que están por ahí. El Pato Darwin la tengo ahí en la lista. Espera, tengo que sentarme a verla, pero ahí sí, sí está como, como de entre mis pendientes. Y sí, de Disney en realidad no he visto mucho. O sea, aparte de las películas. Ah, bueno, sí estoy viendo Monsters at Work, man. No sé si las dices. ¿Las comenzaste a ver? No, no la canta. La Monsters Inc, la serie que está bastante entretenida. Dice Daniel Serrazar, un wario donde los nazis ganan la guerra y despierta al capitán o algo con Red She-Hulk, como salía, porque no volvió Betty Ross. ¿Ok? Entonces es interesante. Dice, Maynard, que Wolverine sería el capitán canada en el dado caso. Lo nacionalizan para que se haga gringo. Dice Daniel que solo ha visto la serie Los Patos, la de Hawking. Ah, más. Mighty Dogs. Sí, esa era buena también. Pero sí, yo en Disney ahorita la verdad es que no he visto gran cosa. O sea, aparte de las series de Marvel y todo eso, no me he sentado a ver más películas ni nada así. Sí, tal vez me he puesto a ver partes de películas o cosas que quería también recordar de Star Wars. Ahora sí que uno aprovecha para ver. Ah, bueno, Clone Wars, ahí la estoy viendo. Clone Wars, sí. Y Bad Batch, que está ahí nueva también. Que eso sí, uno saca el rato para verlo. Pero como algo de Disney nuevo, la verdad es que no. O sea, series que hayan nuevas, sacadas meras de Disney, pues cero, ¿verdad? No he visto ninguna. No, es que no hay ninguna a mí que me llame la atención, digamos. No, no, por ahí, bueno, no sé. Es que ni es más, ni... No, no, no hay ninguna. O sea, no es... O sea, ese está bueno, dice Bayron Gutiérrez. Yo quiero el kit. Imagínese un hongari del profesor Javier de Dictador Mundial. Ah, ese estaría bueno. Ese estaría muy bueno también por ahí. Estaría interesante. El profesor X leyéndole la mente a todo el mundo. Ese estaría bonito. Vea, pero aquí nos mandan, este, del 18 o 10. Mi what if sería con algo de Pepper Potts que la metieran como un Avenger o algo así. Que a Pepper le hicieran Avenger. Bueno. Pepper ya... Sí, es que, digamos, eso sí ha pasado porque, digamos, hay que recordar que Potts es Rescue, ¿verdad? Que tiene su armadura, que de hecho la vemos en Endgame, ¿verdad? Entonces, este, ya después ella sí ha sido parte. No sé si miembra, miembra, ¿verdad? Este, miembra. Integrante. Sí, como integrante oficial. De, así como ya usted es Avenger Avenger, pero sí ha hecho, o sea, sí los ha ayudado y sí ha hecho team-ups. Pero, pero sí ha pasado, digamos. De hecho, el personaje ya se llama Rescue cuando tiene la armadura. Sí, sí, cuando es esta armadura. Bueno, si no han visto Endgame, ahí la verán, ¿verdad? Que sale con esta armadura de color azul, que es similar a la de Iron Man, pero ahí, este, un poquito diferente. Pero ahí la tiene, la armadura de Rescue, que está, está muy bien también. Vamos aquí, entonces, vamos, vamos al corte, nada, ya para ir cambiando el tema. Bueno, vamos al corte comercial. Recuerden que ustedes pueden participar por este kit, comentando, compartiendo la televisión, mandando audios al 6001-2000 y dándole seguir a la página de Cross Gaming, que lo usen como Cross-Gaming CR. Y también hoy tenemos el Mercadito Geek, si usted está vendiendo algo, si quiere buscar alguna figura, o si quiere intercambiar algún videojuego, pónganlo ahí en los audios, lo que usted esté buscando, vendiendo, o quiere intercambiar. Y durante todo el programa vamos a estarles ahí buscando cosas. Ese, ese kit es de ahí, es verdad, puro necesito, para que los que les gustan tener ahí, todo lo gaming, verdad, para que no lo, no lo pierdan, porque está muy bueno. Bueno, vamos al corte comercial, al regresar vamos a hablar sobre las sagas de G.I. Joe. ¿Se acuerdan de los G.I. Joe? Bueno, vamos a hablar sobre esto. Al regresar de la pausa en esto, que es La Hora Geek. Hoy en La Hora Geek, queremos decirte... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Traducción, estás en la hora geek de Fox FM. Están listos para que se le conecte y pueda ahogar. Porque a todos los gamers les encanta eso. No sé por qué. Más RGB, más cuadros por segundo. Yo odio eso. ¿Por qué, man? Yo odio que mi computadora parezca un arbolista navidad. Para, eso es todo tu año. ¿De qué me sirve? Que no esté alumbrando como si fuera un arbolista navidad. Más RGB, más cómoda tiene la compu. ¿No? No me aporta absolutamente nada que la computadora esté llena. Claro que sí, ma. Usted puede tener luz apagada. Tiene la vara ahí que la está iluminando. Vamos a tener luz en mi vida ni nada. No necesito, ya. Yo no sé en qué momento tienen esa vara, pero no sé ahora. Todos los teclados son con luz. Todos los mouse son con luz. Todos los computadores tienen con leds adentro y con la vara. Pero usted se las puede apagar. Sí, sí, sí. No, no, yo tengo la mía apagada. Bueno, usted no la puede apagar. Oye, yo le estoy encastando la gente en diálogo. Ah, pero es que abajo, abajo, donde está la... Tiene unas que trae a cueva y que no se puede apagar. Pero si yo le aprendiera la vara que trae, me haces un arbolito de navidad. Es que es lo bonito que se va a iluminar. Usted pone el cuarto, pone las leds atrás, pone full RGB por todo lado. Las sillas, hasta las sillas. Ahora tienen más. ¿Tú has visto las sillas que tienen RGB? Todo, buenísimas. Que vienen aquí a los costados, que las luces, las sillas alumbran también, y todo. Las sillas gaming, más. Tanto anís. Eso son calidad. Pero bueno, a mí sí me gusta, la verdad, como que la vara alumbre sea ahí bonito. Tal vez usted le pone un color. Es que la vara es que el color sea... No es arcoíris, ¿verdad? Sino que un color ahí, tal vez obre ahí, o que rellene ahí el ambiente. Está bonito. A mí sí me gusta. O sea, dice, si a ustedes les gusta, oye, este kit trae un montón de luces. A mí es que la verdad yo no, no, ¿cómo es que se llama? No, 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 no entiendo para qué necesito tanta luz a la hora de jugar. Pero bueno, si usted quiere ganarse este kit, ahí está, va y sigue a Cross Gaming, le da en Instagram, que los busque como cross-gamingcr. Y también recuerden que está el Mercadito Geek. El día de hoy, si usted está buscando algún funko, o si quiere vender sus funko, sus figuras, sus videojuegos, sus camisas, que ya no estoy utilizando de Chema's Geek, si tiene gorras, no sé, lo que se esté vendiendo, o quiere intercambiar, o esté buscando, como el amigo de ahora, que nos puso que está buscando figuras de los Power Rangers, manda audios al 6001-2000, y así hoy le buscamos, ya sea compradores, o vendedores, ahí también, para que saquen sus cosas, que quieran intercambiar. Dicen por ahí que sigue puesta la música de los anuncios, y ya la quité. Ah, bueno, bueno. Y ahora sí, para que nos escuchen, entonces no está. Y él es un amargados en Grinch. Es que yo no necesito tantas luces, o sea, yo no necesito luces para jugar. Ves, dice, los gamers jugamos de noche, se ve Twainish, ves que se lava, pero usted juega de noche, no tiene que tener la luz prendida, ni nada, sino que hay la luzita suavecita, para no caerse, después se levanta la silla, y se lleva un bombazo, más de uno de todo oscuro ahí. Pero usted está jugando, en la sala, ¿dónde está? Por eso, hay poquita luz, entonces con esa luz ambiente ahí, que rellene. Yo digo, ok, si a vos te gusta, listo, vos vas y le compras tus LEDs, y le metes las luces que quieras, listo, pero es que ahora, todo lo venden con luces, o sea, cuesta mucho ahora ir a encontrar un teclado, que no tenga luces, cuesta mucho ir a encontrar un buen mouse, que no tenga luces, porque ya ahora todo es así. Yo sí, bueno, no sé, es que no sé dónde buscar, yo sí he visto, o sea, un mouse así, sin luces, sin nada, que venden, y venden los más, no, no buenos, o sea, los ergonómicos y todo, o sea, sí, obviamente, pues es más popular, se vuelve más popular todo lo que tiene el VGA, pero sí se encuentra, ahí la cosa es esa, que yo creo que más bien, pues, sí, sí hay mucha gente que ya más bien le pone demasiada luz a todo, ¿verdad? Que si usted ve que ponen los LEDs, que tiene la pantalla con el fondo, que las meten, hasta los heads tienen luces, toma, ya estaba, era un full color, ¿verdad? Así al fondo, pero y al que le gusta, le gusta, yo no lo veo tan mal. Bien Sophie Rodríguez, dice, yo soy igual que haría el primero sin luces, pensé que era solo yo. No, yo soy así, yo mi compu la necesito, así, nada más, que funcione, eso es lo que yo compu, no compu que tengan luces. O sea, yo tengo, bueno, mi mouse tiene una luz, pero no tiene muchas, y el teclado también, entonces. El mouse que yo tengo, por ejemplo, yo tengo que cada vez que termino de usar la computadora, desconectarlo del USB, porque el MAE parece una fiesta, digamos, tiene un montón de luces que van cambiando, así acá, y no se puede quitar, el MAE no tiene cómo apagársele las luces, a menos de que usted lo desconecte del USB, entonces cada vez que termino de usar la computadora, tengo que quitarle el mouse, porque si no, me queda ese fiestón ahí, iluminándome el cuarto toda la noche. Pero el MAE, aunque usted apague la fuente. Aunque yo apague la fuente. O sea, la computadora se apaga, y el MAE, mientras que esté conectado al USB de la computadora, el MAE está alumbrando. Ah, pero no apaga la fuente. O sea, usted apaga la computadora, no le va a apagar, normal. Todo, yo apago todo. Usted apaga la regleta y el MAE sigue prendido. MAE, se lo juro que... ¿Cómo va a seguir el MAE prendido con la regleta apagada? Yo no sé, pero el MAE, cuando yo apago todo, el MAE queda prendido. La única forma de que se le apaguen las luces a ese MAE es quitándolo del USB. eso sí es malo. No es malo, le voy a mandar un video ahora. No le creo. ¿Cómo va a apagar la regleta y todo el MAE va a seguir prendido? No hay por dónde. No sé, ya, cuando yo compré ese MAE, yo, ay, madre, qué madre, es de luces, no le importa. Oye, tratar de quitarse, nunca lo conseguí. Nunca. Ya tengo como dos años con ese MAE. ¿Y por qué no lo ha cambiado entonces? Porque MAE es tu ANIS, pero no tiene luces, porque todos los MAE con malditas. Ya decí, pero bueno, ese no era el tema. Pero aquí está el kit para que, ¿cómo es que se llama? Participen. Estamos, bueno, queríamos hablar ahora de los G.I. Joe. ¿Se acuerdan ustedes de los G.I. Joe? Estas figuras de acción, muñecos que eran chivísimas, que salieron sacas de películas que realmente no han sido exitosas. Y la última, esta que acaba de salir, que de hecho salió súper desapercibida, casi nadie la ha visto, y mucha gente es como, ah, mira, salió una primera película de los G.I. Joe, que es la de Snake Eyes, que por cierto está malísima. Me pasó sin pena ni gloria. No, no sé, en realidad que, bueno, es que vamos a ser sinceros, las películas de los G.I. Joe, pues no han sido buenas ninguna, ¿verdad? Ni la primera que era The Rise of Cobra, después la segunda que era, este, se volvía, se volvía el nombre, ¿cómo era? Revelation, no, acuerdo. ¿Cómo es? Reta, Bestar, Retalation. Esa, Retalation, que también, y que estaba la roca ya, ¿verdad? En Retalation, o sea, han sido malitas, pero esta de Snake Eyes, sí, yo siento como que, se va muy allá, de lo que hemos visto en las dos películas anteriores, no sé si para bien o para mal, a mí la verdad, la película, me parece un poco, ya un poco hasta tonta, porque sí, en ciertas cosas, más que todo por cuestiones de guión, Keddy nos presenta a Snake Eyes, ¿verdad? Y a Storm, ¿cómo es que llaman? El chinoval del maestro. White Storm. White Storm, sí, Keddy, pues son, en realidad los maestro eran amigos y todo, ¿verdad? Pero, y pues por cuestiones del clan, sí, pues White Storm empieza a perseguir a Snake, pero sí, la película más, arranca muy raro, porque bueno, primero se ve como, es que se puede hablar con spoilers, sin spoilers, no sé, la verdad. No creo que a nadie le interese. No creo que haya problema de hablar con spoilers o no, por si no lo han visto, la cosa es que bueno, a Snake Eyes le matan al papá, el papá de Snake Eyes era un Joe, ¿verdad? Era un Joe, y pues Snake Eyes se va a China y todo, después de que le matan al papá, pero no explican, no explican nada, en realidad, cómo es que Snake Eyes aprendió todas estas artes marciales, ni nada, sino que ya cuando le matan al papá y arranca la película, ya el maestro ya sabe todas esas varas, ya el maestro es un crack, ya el maestro es el guerrero que ya está ahí listo, y ahí es donde conoce en China, ah, pues a White Storm, ¿verdad? al amigo, y él le salva la vida, por eso es que se hacen como super amigos y todo, y él se lo lleva para el clan, entonces ahí, esa parte uno dice, bueno, está bien, no me enseñaron por qué Snake Eyes se hizo así, cosa que en G.A. Joe, en la primera que vimos que sale este maestro de Tatum, y otro maestro, si vemos a Snake Eyes y a White Storm, chiquitillos, entrenando los dos juntos, y en eso nunca pasó, o sea, en esa parte de la película nunca existió, entonces yo, ¿qué es esta vara tan rara? o sea, ¿por qué se brincaron eso? o ¿por qué no hicieron referencia a eso? si es de la misma saga, maestro, o sea, lo borraron completamente, no hablan de, de si Snake Eyes y los más entrenaron, sino que ya los más hicieron amigos, y ya los más sabían esa vara, entonces yo sí como, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro, yo no sé, digamos, si hay tanta variedad de personajes en los G.A. Joe, ¿por qué les ha costado tanto hacer películas buenas? No sé, pero no debería ser tan difícil, ¿verdad? Dice Henry Faya, los G.A. Joe, la faula es muy tanis, pero las películas son muy diferentes, sí, es que esa, eso es lo que digo yo, bueno, no sé si ustedes han visto, o sea, si se han sentado a ver, ahora ya con la edad que tienen, G.A. Joe, la faula, no lo hagan, yo cometí el error de un día de sentarme y decir, me voy a ver los G.A. Joe otra vez, fue pésimo, o sea, los diálogos de la faula son tan malos, pero o sea, es una vara como, ahí viene Cobra, sí, y con su ejército, disparen, es una vara que no tiene sentido alguno, y me mató toda la nostalgia que tenía yo de la serie, de los G.A. Joe, así que, no lo hagan. Yo digamos, entre las críticas que vi de esta, de Snake Eyes, G.A. Joe Origins, que es como se llama esta última película, que salió ahora en julio, vi que mucha gente, en realidad fueron más críticas negativas, pero vi que gente decía que en realidad, que es que los Joe siempre han sido, o la serie animada, era como un poco cómica, entonces que quisieron hacer eso en esta película, que fuera un poco más alegre, un poco más cómica, o que lo tuvieron un poco más de la absurda, y por eso la tiraron de esta forma, no sé la verdad si fue bueno para la película, en realidad la película es bastante, bastante malita, hay un momento en donde los mages tienen que buscar una piedra solar, supuestamente, que es la que tienen guardada en el templo de este maga de Storm White, y usted con la piedra, agarra la piedra, usted piensa y la piedra explota en el edificio, así, no, sí, sí, o sea, usted agarra la piedra, y el maga llega, la verdad es que Snake Eyes es malo, es infiltrado en este, en este, en este, en este crew de ninjas de, de Storm White, y el maga tiene que robarse, la piedra, y dársela a uno de los, de los del cobra, que eran de los malos, verdaderamente, porque el maga no sabía que estaba trabajando para cobras, entonces el maga le da la piedra, y cuando el maga le da la piedra, el maga se va a atacar del castillo, de esto maga, de los ninjas, y lo primero que hace es que cuando llega, explota el castillo, maga, con la piedra, verdad, y ya justicia, maga, y qué van a hacer contra esa piedra, ah no maga, el maga en toda la película después no pudo apuntarle la piedra, maga, y explotarlo maga, explotaron como a diez magas con la piedra, y a los principales, a ninguno le pudo explotar, maga, una vara alvarísima, que yo dije, qué están haciendo con esta película, tras de eso la película, maga, son dos horas, maga, dos horas de esa vara, que yo dije, maga, sí, sí me costó ver, además, se pasó demasiado, estaba mejor, me gustó más la uno, maga, aunque era un poco más floja, creo yo, toda esta vara de las ojivas, que tenían que destruir el mundo, y todo eso, y hasta la segunda, con la parte de las bombas nucleares, y todo, que tienen que hacer, con el presidente, para mí, digamos, de todas, la mejor sigue siendo la primera, y sin embargo, no es tampoco así, ¿verdad? No, 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 el cintón, pero, digamos, desde el mundo, ya yo, de los personajes y todo, la primera es como la mejorcita, la primera es como la que se rescata un poco, la historia de las ojivas, y ver a la cobra, cómo está, cómo se, cómo, cómo lo, bueno, cómo es el origen del MAE, y la segunda, todavía me gustó un poco ahí, con toda esta vara del presidente, ¿se acuerda? que lo, como que lo clonan, o lo cambian al MAE, era el MAE, era el MAE que se transforma, sí, que se puede disfrazar, digamos, del MAE, y toda esta vara de las bombas nucleares, me llamó la atención, pero esta sí, yo creo que se salió bastante, de todo lo que hemos visto, y tras de eso, ni siquiera sigue con la continuidad, de lo que nos mostraron en la primera, no entendí por qué, la verdad. Dice José Mario, aquí, que yo era con mensaje subliminal, para enlistarse en el ejército de Estados Unidos, el lema era American Hero. Sí, ese era el lema, pero yo no sé, la verdad que, en la primera y en la segunda, Snake Eyes era este MAE, el rey, el que hace, el armado, ¿verdad? ¿Es el MAE? Ray Parker, Ajá. Es el que hace armado, es el que hace Snake Eyes, y en esta lo hace este MAE, Henry Golding, que yo creo que el MAE, pues, no me parece mal actor, pero yo creo que la película no le favoreció, porque los MAE hacían las escenas de peleas y todo, las escenas de peleas sí estuvieron como, llamativas, pero de ahí en fuera la historia, sí, de ahí en fuera la historia, y el contexto de todo esto, pues la verdad está bastante, bastante mal, no sé qué les pasó, vamos aquí con un audio, 60-01-2000. Yo lo quiero, yo lo quiero, aquí voy escuchando con mi esposa, Vox FM, desde Desamparados, Mauricio Moreno. Ahí está, ya participando entonces, por el kit, Gamer. Sí, entonces, sí, siento que, pues al fin y al cabo, Snake Eyes, creo que decepciona, no sé si vos tenías como expectativas de la película, o la estabas esperando, y ahora que ya viste que es mala, ya no. Es que, digamos, eso es lo que yo decía, que pasa con, con los G.I. Joe, digamos, primero que nadie supo de esta película, hasta que ya salió, digamos, apareció como de pronto, ah, mira, hay una nueva película de los G.I. Joe. Usted no vio como que, ni como que en los medios dijeran, ah, sí, viene otra película de los G.I. Joe, estuvo como muy, porque realmente, no, no a todo el mundo le importa, o sea, de mucho, como muy, muy pequeño el nicho, digamos, de los amantes de los G.I. Joe. Ok, la película sale, sabiendo que las dos anteriores, no han sido tampoco muy buenas películas, uno no tiene mucha expectativa de esta, y esta todavía es peor que las otras dos, entonces, se disparan ellos mismos en los pies, mejor sigan con las, con las figuras que los G.I. Joe, los muñecos sí me gustaban mucho. Creo que esto fue, creo que fue puro hype, porque creo que Snake Eyes fue como el que más llamó la atención, de las películas de G.I. Joe. Es que son los G.I. Joe favoritos de todo el mundo, es como los más chivas, de hecho. Sí, sí, pero no, pero no lograron hacerlo, para mí, a mi gusto no lograron hacerlo bien, como te digo, son dos horas de la película, trae de la febra del cinema, y yo sigo, yo, ok, y yo creo que tal vez la gente no se dio cuenta, porque yo creo que ni, en el título sí venía G.I. Joe, pero venía en chiquitito, porque el título era como Snake Eyes, nada más, y ya bajito era como el origin de G.I. Joe, y yo, bueno, ok, ya era una película de Snake Eyes, y dije yo, y pues al final no, tiene 3.5 en calificación, así, han dado, pero está bastante baja, entonces yo les recomiendo, que si la quieren ver, pues aprovechen cuando salga ahí ya, plataformas, para que se distraigan ahí, y yo creo que no ha salido ninguna, o sea, no, no sé, pero digamos, de quién, en quién tiene los derechos de G.I. Joe, ¿no? Es de Metro Goldie Major, aquí está, entonces, este, creo que es, creo que es Ciudad Paramount, entonces, no sé, la verdad, pero ni siquiera, porque ni siquiera le han tirado a la plataforma, entonces, pero no creo que les vaya a estar haciendo mucha falta, la verdad, tirar G.I. Joe. Gaudí López, yo quiero participar, está en tu real, voy a escuchando el programa, muchísimas gracias, y ya está participando, tenemos más audios. Vamos con audio, aquí, 6001-2000. De ahí, que he dicho, que no voy a perder el tiempo, pudiendo esa película, gracias a mí, la primera, me cuadraba el toque cómico, que le daba Marlon Wines, era vacilón en esa película. Ajá. Sí, eso está. No, de hecho, la pareja de China, en tanto, hacía gracia, de hecho. La primera, para mí, es la mejorcita de las tres. Sale la baronesa, también, digamos, en esta de Snake Eyes, sale la baronesa, sale la otra, la capitana, la pelirroja, también, se me olvidó cómo se llama, pero sale en esa también, y sí, sí, como que conecta un poco, con lo que va a pasar con G.I. Joe, en el futuro, pero, ese contraste que le hicieron, o eso que se brincaran, o cortaron esa parte de Snake Eyes, y todo eso, entonces, entonces, ¿para qué hacen una película de origen de Snake Eyes, y no van a explicar la barra del maje? O sea, ¿yo por qué quiero ver al maje? Yo quiero ver como... La película se llama El Origen. Sí, yo me quedé esperando eso, ok, ¿qué pasó? Pues aquí nos ponen, yo quiero participar, Gaudí López, de Turbialba, ya está participando, para llevarse ese kit de Cross Gaming, que, pues, está súper, súper bueno. Y Edwin Romero, ya están participando. Y aquí nos dice también, quiero participar, el amigo del 4862, ya está participando, y dice que, este, Gaudí López, es que les gusta mucho el programa, que dice que, pues, nos escuchan por acá, en el 105.5 FM de Vox. Pues sí, entonces, ya les dije ahí, la no recomendación, o si la van a ver, no puede decir. La no recomendación del día, no vayan al cine a ver, es que... Sí, sí queda mucho. No, no, vaya, vaya, y también a usted le gusta, cómo es que se llama la película, nosotros somos honestos, y la película es malita, y la película es malita, pero si usted quiere sacar un día a la tarde, para ir a ver, a ver qué tal, y vaya. Yo, yo es que sí, yo sí quería ver, a mí me decepcionó, porque no me muestra el origen de Snake Eyes, yo quería ver eso, entonces yo quedé así, como, ok, no me muestra el origen, la historia está como flojona. Yo siempre digo que es mejor que ustedes vayan y ven las películas por ustedes mismos, y así ustedes, porque ya saben que es muy variable, como le puede gustar a alguien, alguien sí, alguien no, entonces mejor vayan, vean, y saquen ustedes su propio criterio. Bueno, como les dije, en redes sociales, y en críticas, hay gente que dice que en realidad la película está buena, porque los G.A. Joe's, o la serie de los G.A. Joe's, era como cómica, o tiraba esta vara absurda, sin sentido y todo eso, y que la película esta busca eso. Yo de los G.A. Joe's, la verdad es que casi no me acuerdo de la serie, o sea, me acuerdo muy, muy poco, entonces yo esperaba otra cosa, viendo la línea, las otras dos películas, que de hecho, la primera la vi un día. La obra está hecha para vender la figura. Sí, 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 exacto, yo que, de hecho, la uno, la, este, Revise of Cobra, la vi un día a estos, que están andando en cable, y me quedé viéndolas, ya mira, para refrescar, pero si esta se sale un poco de la línea, y se quedaron así como, ok, bueno, entonces ahí se las dejo para que, y pues, si les gusta y nos comentan, que les gustó también de la película, puede ser que, que les, que les guste, ¿no? Vamos al corte comercial, al regresar, venimos con la sección de el Versus, el Versus de hoy está bonito, ahora que estamos con la nostalgia, el G.A. Joe, vamos con un Versus nostálgico, se los voy a decir de una vez, para que ustedes piensen ahí, en los comerciales, pongan sus argumentos, en sus años dorados, ok, piénsenlo así, esto va a ser en sus años dorados, el Versus de hoy es, Fox Kids, contra Cartoon Network, Fox, Fox Kids, versus Cartoon Network, en sus épocas doradas, ¿cuál era mejor? Al regresar de la pausa, venimos con el Versus, acá, en La Horaquí. A partir de este momento, la cabina de Vox Radio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dice... Yo... 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 Y... Y... Yo... 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 la cola de Fox Kids, porque cuando llegué a Fox Kids ya lo más iban a cambiar, que después se cambiaron a, ¿qué fue lo que se dio después de Fox Kids? Lo más cambiaron el nombre, Jetix, yo agarré más Jetix ya después de Fox Kids entonces por eso no me acuerdo mucho de la época, pero sí Fox Kids tenía un poco más de variedad, porque sí estaba bueno, la serie de Marvel, dijeron por ahí, todas las de los Power Rangers siempre han estado en ese lado este, estaba el mundo Obi también, quedaban ahí Fox Kids me acuerdo de esas cosas que yo tal vez, que también eran muchas series, que tal vez usted veía que apenas sigan ingresando aquí en Televisión Nacional, los que sigan tirando Mike, y muchas de esas series eran de Fox Kids, no tanto de Cartoon Network, sino de Fox Kids, como todos los Power Rangers de Batman, estaba la serie Batman también en Fox Kids, Fox Kids sí tenía más variedad, pero era Gabriel un poco tarde Fox Kids tenía más variedad, Diego Massif dice, ahí sí, ahora Wendy Romo sería la pobre José Mario dice, recordar que Cartoon Network tuvo a Adult Swing sí, también, Nelson Miranda dice que vota por Fox, por Scarborough Rios, Guillo Valencia dice, Metangetics o Disney XD Disney XD ya es muy nuevo sí, Disney XD ya pero, pero, ¿cómo se llama? pero no, Fox Kids dice, José Mario, que hubo un canal en DirecTV que se llamaba Locomotion, que era muy tan esido sí, Locomotion era muy tan esido ahora dice, recuerden recuerden a Ángel Anaconda en Fox Kids, me daba tanto miedo más, Ángel Anaconda ha sido una serie rara no se acuerda, que era como tipo Soapart, que los de aquí ya se eran como recordados eran como recordados no me acuerdo me acuerdo que en Fox Kids daban la serie de Peter Pan a los piratas, ¿se acuerdan? que era como tipo Zelda, una vara así la de Peter Pan, aquel rajado ruísimo había una, sí no me acuerdo bien ¿no se acuerda de esa serie de Peter Pan? que era Peter Pan y todos los Mr. Hill volaban y Peter Pan en verdad era como casi era como era Link ah, que andaba como un traje como amarillo sí, 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 sí que era buenísimo o sea, esa serie la van en Fox Kids yo creo que yo la vi ahí esa serie era calidad Guillermo Valencia oigan, hice que mi hijo lo escuchara deben ese bueno, ya está participando ahora, sí Nickelodeon Nickelodeon sí yo vi ya más bueno, vi ya eran más series que veía yo Drake y Josh a mí Nickelodeon nunca me gustó tanto o sea, las series quedaban ahí son los Rugrats eh, la vida de Rocco eh, esta barra que era Gatti Perro que era, ¿cómo era que se llamaba? sí, Cat Duck Cat Duck, sí eh, los Castores ¿cómo era que se llamaba? este ah, sí, sí, no me acuerdo pero es que digamos en Nickelodeon estaban los padrinos mágicos y los padrinos mágicos no, pero sí los padrinos mágicos y después los padrinos mágicos los pasaron para Jetix yo veía, digamos Nickelodeon cuando daba y Arnold esta barra de los monstruos que era el madre que tenía con los ojos en las manos sí, sí, también pero es que yo creo que Nickelodeon era como más series era más series como el I-Faction esas barras por decirlo así estaba Kenda Nickel como el Drake y Josh a Ike Carly estaba ahí o sea, había un montón de series ah bueno, una muy buena de Nickelodeon era Danny Phantom a mí me gustaba mucho Danny Phantom no sé si se acuerdan de esa que era igual de la misma gente de los padrinos mágicos pero Danny Phantom era buenísimo que más se puede transformar en Fantasma esa serie sí era buena buena y en Cartoon Network me gustaba cuando daban antes el bloque de que era dos perros tontos Johnny Bravo Laboratorio Dexter las chicas superpoderosas ¿cómo se llama? Jaimico y la comadreja ah sí, esa de la boca y el pollito ese es bloque digamos de esas fábulas era Twanis ¿cómo era esta? la de Ted Ted y Eddie sí Ed y Eddie no, eran tres Ed con dos D y Eddie Ed y Eddie sí, sí ya después más para acá en Cartoon Network estaba Billy Mandy y esas cosas pero ya era más más para este lado ahora en Cartoon Network estaban las series de Justice League ¿verdad? o sea estaba la Justice League esa serie la daban los fines de semana y yo siempre me ponía a ver esa serie es buenísima la Justice League la Batman del futuro los chicos del barrio dice por aquí Edgar Romero los chicos del barrio eran de Cartoon Network con Avatar la Dan y que el Odio dicen que este Rafa ya son ya son ya son demasiados puntos dice con esa con Avatar ya son yo nunca había Avatar con la Dan en Nickelodeon ya la vi ahora en Netflix pero en Nickelodeon no pero bueno si hay que votar entonces tenemos que hacer la votación mi voto sería para Fox Kids yo tengo mi voto se lo tengo que dar a Cartoon Network voy a ver porque no me fijaba con el mercadito si vamos a ver yo creo que mi voto se lo tengo que dar a Cartoon Network porque fue lo que más vi yo no llegué a ver Fox Kids yo llegué ya en el cambio entre tarde entre tarde me pusieron cable de tarde en mi casa porque no querían poner cable vamos a ver este por aquí nos dicen vamos a ver perdón oiga aquí es interesante dice Rolfo ¿sabían que la voz de Fox Kids para Latinoamérica la hacía Antico era Paco el de Rugby Roots oiga usted ah no sabía el de expresando sentimientos Paco Roba aquí ve Mr. G aquí nos ponen y yo participo bueno si vamos a dar un comentario ya está participando por acá vamos con audio 60-01-2000 chicos chicos ¿cómo están? bueno definitivamente Cartoon Network es lo mejor yo tengo 37 años me acuerdo de las series que dan y de hecho Cartoon Network antes era súper increíble ahora no están así las horas de ahora no son lo mismo obviamente que las generaciones cambian yo quiero el teclado no es que estamos armando una compu ahí para los chiquitillos ellos quieren ser gamers pero en compu ya no quieren ni volver a ver el Play 4 entonces quedaría apenas para empezar a para complementarla por allá está participando por acá por aquí nos mandan un corazoncito con Cartoon Network dicen por aquí entonces ya van votos para Cartoon Network vamos con otro audio aquí 60-01-2000 que difícil porque yo estoy cable hasta que estaba viejo entonces de ahí diría que voy por nostalgia porque cuando podía ver Fox Kids era cuando lo liberaban así en el telillo de perillas de uno que uno tenía entonces a veces uno como que le metía ahí le decía un doblez la antena de conejo y medio entraba el canal entonces ahí uno lo podía ver un rato dos días tres días que lo liberaban y después chao entonces por eso me quedo con Fox Kids y porque salían unos Power Rangers que yo nunca había visto no conocía entonces yo madre que es esa hora tanto danes que yo creo que todavía bueno ahorita Disney ahorita es Disney XD no mira el nombre creo otra vez creo que todavía sigue tirando la línea Power Rangers porque esa línea la línea Power Rangers es infinita la última generación de Power Rangers que hoy yo era la pirata del espacio que los más tenían que los más tenían ya como todos los poderes de los Power Rangers entonces los más agarraron a Power Rangers y lo metían y se transformaban en ese Power Rangers o sea sacaron el poder de ese Power Rangers madre que tan bueno era eso cuando se liberaba digamos que usted pasaba canales y de pronto se encontraba que Cartoon Network estaba ahí con el 40 ajá yo no era como madre Cartoon Network y entonces uno no pagaba el tele no no que hay el tele pasaba perdido y en los tres días que estuviera Cartoon Network usted pasaba pegado capaz de que lo apago y después ya no entra exacto yo me acuerdo cuando uno pasaba era como oh hacían eso para que usted se quedara todo enfiabrado y después pidiera el cable y pidiera cable que el de eso era bueno en cada 54 le daban mucho esa vara que era Andy entonces era buenísimo porque eran casi tres días de que usted tenía Cartoon Network y vuelva a ser loco y viendo uno las aulas me acuerdo que tiraban y maniax y barras así o que a veces tiraban el de Warner también si ahí lo estaban rotando y cuando tiraban el de Warner Warner en las mañanas los fines de semana y era Batman y era el Animaniacs y todas esas varas y eso sí que eran los mejores días de la vida de Chamaco cuando entraban esos cables yo por eso yo sí me acuerdo de ver muchas fabulas así porque como no había cable entonces si entraba el canal ahí en canal como 40 50 vamos con otro audio por acá Ariel siempre pierde en los versos Ariel el de hoy sabe cuál es el resultado y voy en contra solo para perder no va ganando Fox Kids si va ganando Fox Kids no definitivamente el mejor canal en aquellas épocas y los que tenían plata que podían pagar cable era Cartoon Network ve Cartoon Network pero había que tener cuidado porque en las noches transformaban esos canales de fabulas en canales no aptos para menores ya como a las 10 11 bueno a las 10 entró Johnny Bravo y entró a Venus y lo guay es que pasó Johnny Bravo y Johnny Bravo está entrando a puro platino Castores Cascarrae dicen por aquí estamos con audio buenas noches buenas noches hasta ahorita me vengo conectando un saludo ahí a todo mundo pura vida por aquí nos pone me gusta mucho el programa Fox Kids porque la programación era buenísima Nickelodeon era muy bueno con esa serie de niños y Johnny Bravo es que si yo creo que Nickelodeon era más series que estaba Zoe 101 y todas esas barras bueno es que yo sigo un montón de esas series bueno Dick y Josh que era como el emblema y después que anda Nickelodeon Fox Kids había más variedad y barras como más locas no se siente que era como más sí esa es la palabra había más variedad estaba en se acuerda a Watermelon el héroe suplente que era este que era como si faltaba un Power Ranger el más se ponía el traje y hacía el papel de un Power Ranger no se no me acuerdo se llamaba Watermelon el agente suplente entonces el más a veces era James Bond a veces era Batman a veces era los Pagos Ranger y tenía trajes de todo el más no no eso sí no me acuerdo me acuerdo como de una serie que era muy buena también que era el manual de supervivencia escolar de Net no sé si se acuerda de esa que el más estaba en la escuela y el más estaba haciendo como tipo para la escuela y barras que podían pasar ahí esa era de Nickelodeon sí o sea yo creo que por series Side Faction creo que Nickelodeon y tal vez por variedad de faulas Fox Kids que es la que tenía pues sí al fin y al cabo andaba como más más cosillas por ahí además hasta estaban la de John Hércules ¿se acuerdan cuando sacaron la serie John Hércules la de Faction? ¿se acuerdan de la serie Hércules con aquel mae con como Eric se llamaba? solo era no el actor Kevin Sorbo sí después sacaron una de John Hércules que era igual el mae y como Eric se llamaba el compa el mae y la daban en Nickelodeon también mae que es esta vara bueno Digimon lo daban en eh perdón en Fox Kids también clase de ahí que nos vaya a faltar vamos con otro hoyo por acá 6001-2001 mae todo bien no mae hay que quedarse con con Cartoon Network Cartoon Network tenía los centuriones tenía Spiderman tenía el pato Darwin tenía He-Man tenía 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 de todo mae tenía muchas series buenas de los tiempos de los 90 que yo tuve Cartoon Network solo calidad mae todas estas que mencionó yo no me acuerdo de haber visto ninguna en Cartoon Network ninguna en Tsunami sí o en pero es que bueno tú no mira Cartoon Network ¿verdad? no, no pero es que hay otro canal que era como que era como tiraban puras barras viejas ah Animax bueno no no, no, no este Tunkas Locomotion o otro pero era un canal que se tiraba muchas barras viejas pero digamos He-Man yo no me acuerdo de nunca haberlo visto no sé Ah bueno He-Man del 2002 sí He-Man nueva sí pero digamos He-Man clásico no Centuriones no me acuerdo de haberlo visto en Cartoon Network Spider-Man no me acuerdo no, Spider-Man si era de Fox Kids porque yo me acuerdo perfectamente que Spider-Man lo daban en Fox Kids en la mañana los sábados en la mañana sí, Spider-Man y Hulk y todas estas Marvel lo daban en Fox Kids sí Boomerang era el canal Tunkas ahora es Tunkas Boomerang así que después hizo Tunkas sí, en esa sí en Boomerang andaban todas las viejas hasta los Picapieres los Super Sónicos y todas esas que todas las van ahí en Tunkas todas las ponen ahí para que uno las vea que no se puede perder en esas series viejas vamos con otro audio por acá 60-01-2000 hola chicos había un programa no me acuerdo en cuál de esos canales yo creo que eran Fox Kids un programa que se llamaba Escalofríos que daban como historias así de terror como para niños pero era súper chiva yo me acuerdo bueno, ni tampanillos porque la de la máscara la de la máscara póngase la intro de Escalofríos esa intro era buenísima la de la máscara mami esa sí me daba miedo la máscara maldita que se le quedaba como pegado a la gente ah, así que la chamaquilla que tenía uñas ajá, ajá la chamaquilla que se la puso y no se la podía quitar sí, sí esa era buena y cómo es que se llama la de estaba Escalofríos y también estaba otra serie que se llama Le Temas a la Oscuridad ah, no, esa sí yo no me acuerdo también había otra que esa es la Escalofríos R.L. Stein y salía el perro con los lobos verdes que bueno el perro ahí el mar iba como con una vara con un maletín y se le había sí, se le había saliendo las historias ¿no has visto la película? que sacaron con Jack Black y ya está vara mala, madre había una fauna bueno, no, no, una serie que se llamaba Irving Indiana que eran como dos chamacos que también como que a veces resolvían misterios que nomás tienen como un closet donde guardaban todas las pistas ah, sí, no me acuerdo Carmen Sandiego ¿dónde la daban? no me acuerdo Carmen Sandiego la daban en Fox Kids sí, escalofríos están haciendo méritos Carmen Sandiego en Fox Kids me acuerdo entonces Escalofríos era buenísimo la marioneta ¿se acuerdan de la marioneta? que era un bichillo igual que era un sí, sí, sí era como Raúl sí, sí, sí que bueno Escalofríos era toda mi serie una buena así, no definitivamente Fox Kids tiene mejores varas bueno ya se puso ¿cómo es que se llama? Arejo esto sí, yo creo que lo está llevando pues Fox Kids dice Ariel se oye muy raro está muy largo es que cambiaron las bases entonces no se ha acostumbrado Ariel a moverla ¿la puede cubrir esa o no? está pegada o sea se me sale aquí descripción de la computadora aquí para la transmisión entonces bueno, ya me voy a acercar más aquí ya me escuchan bien ¿verdad? sí, ahí debería escucharse bien vamos con otro audio por acá 601-2000 madre, también está cuentos desde la cripta que eso le he parado a la peluca sí, pero ese no lo daban en ninguno de esos canales sí, eso ya era en la noche ¿en qué canal daban? lo daban en canal 4 a las 11 de la noche pero en algún lado cable tienen que verlo no sé nunca lo vi en cable no sé, ese nunca lo vi en cable porque ese sí lo veía acá se lo había escondido mis papás y se lo bajaban verlo obviamente ese me acuerdo que había lo escondido junto con Roque Portones vamos con otro audio por acá 601-2000 madre, tienes razón Ariel cuando liberaban los canales madre, uno que era pobre madre, era un sueño esa madre en el canal 3 liberaban Warner en el 54 liberaban Fox Kids madre, era una loquera madre, Spider-Man todas las de los 4 Fantásticos Hulk más escalofríos más después como en el 60 y algo también a veces liberaban este Discovery Kids ahí de vez en cuando pero uno pobre uno se sentía millonario viendo esos canales madre, es que ahora le habría le habría un nuevo mundo a uno sí, era como como desbloquearle sí, exactamente le desbloqueaban el mapa nuevo madre era un montón zonas de fábulos que usted nunca en su día había visto y barras y anuncios y todo hasta los anuncios de los juguetes eran chivas y abajo contrata cable todo el día dándole vuelta y vino madre, llamemos llamemos eso es un buen toque para que uno se enfiebrara viendo esa vara y al final quiere poner cable dice José yo recuerdo una serie superhéroe que se llamaba Ultra Force que era buenilla y había otra de varas de aliens y varas así que decía brazo derecho a cero Ultra Force era muy buena Ultra Force era una vara que era de image comics que era como por decir así un tipo de liga de la justicia que por ejemplo el mapa principal se llamaba prime y el mapa era como un carajillo que cuando decía algo le salía como un moco verde y se transformaba en un tipo superman y había otro que era como un tipo iron man también era esta fauna de Ultra Force que era muy chiva sí, no me acuerdo de esa pero sí yo creo que el bot lo está llevando Fox Kids que ahora es otra cosa con Disney XD verdad que ya casi que ninguna de estas series ya yo creo que muchas de estas series las dan ahora en Tuncans creo que esto se meten en Tuncans y ahí tienen las series principales por lo menos además Beetlejuice lo daban en Fox Kids Betlejuice había una muy buena no sé si se acuerdan que era una serie como super tonta que se llamaba La Vía de Louie ¿te acuerdas el gordillo? que era un gordillo ah sí pero yo la veía digamos en Tele Nacional sí, sí, sí pero esa se la daban en Fox Kids cierto la Vía de Louie era buena Dave el Bárbaro la daban ah sí la Dave el Bárbaro y el concepto improvisó un megáfono con una ardilla y un megáfono ay va que mandaban la garrapata también daban Fox Kids la garrapata sí, yo creo que Fox Kids se lleva allá por mucho esta por variedad creo yo por variedad ¿dónde daban la serie La Máscara? la daban en Cartoon Network ¿La Máscara la daban en Cartoon Network? sí, no me acuerdo no, mentira la daban en Warner la daban en Warner la de La Máscara sí, no me acuerdo de ahí pero sí, entonces creo que ahí gana creo que ganó hoy ganó Fox Kids hoy gané hoy ganó hasta que al fin se le hizo hoy gané muy bien hasta que al fin se le hizo bueno, vamos al corte comercial al regresar venimos con el top 5 del día de hoy top 5 del día de hoy es más bueno teníamos uno pero podemos cambiarlo hagamos top 5 de de faulas de de Fox Kids y de esa época ok, ok está bonito pacífico el tema vayan pensando su top 5 de series de Cartoon Network y de de como es que se llama de Fox Kids de aquella época ya regresamos con más de La Hora Geek ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Y vaya a darle seguir a la página de Instagram de Cross Gaming, que sale así como Cross, K-R-O-S-S, guión bajo Gaming CR. Les da a seguir y así participan. Y recuerden que el día de hoy también tenemos el Mercadito Geek. Y si usted quiere vender algo, si quiere intercambiar, ya sea sus funcos, figuras, cómics, videojuegos, camisas, no sé, lo que usted tenga por ahí. Por ejemplo, ya temprano nos puso un maje que está buscando figuras de los Power Rangers. Si usted está buscando algo o si quiere vender lo que tiene por ahí, bueno, hoy puede mandar audios al 60-01-2000 y le conseguimos compra o venta hoy en el Mercadito Geek. Vamos con la sección del top 5. Nos vamos a quedar igual con la nostalgia de seguir hablando de estas series. ¿Cuál sería el top 5 de ustedes de series de Fox Kids y de Cartoon Network de aquellas épocas, de todas las que hemos hablado? ¿Cuál sería si las que ustedes decían que mi top 5 es esta, esta y esta? Por ejemplo, aquí tenemos Nelson Alfaro que dice, Samurai Jack, Laboratorio de Dexter, Ed, Ed y Eddie, Animatics y Spider-Man. Daniel Salazar dice, mi top 5 sería, Escalofríos, Digimon, Digimon Tamer, Pogo Rangers en el espacio, Spider-Man, Alex Mack y Eerie Indiana. Rodolfo Pogo dice, Fox Kids, Spider-Man, Escalofríos, Ogilas, Cucarachas, Pogo Rangers y los X-Men. Muy bien ese, DC Ass dice, mi top de lo que amaba en esos canales era uno, Betelgeuse, las chicas superpoderosas, Dientes de Lata de Fox Kids, Padrino Mágicos y Escalofríos. Creo que Escalofríos, perdón. Bueno, bueno, bueno. Voy a echarlo a pelear. Escalofríos creo que ya entra porque ya en todos los tops que se han dicho aquí, ha aparecido casi. Entonces ya tenemos uno, que es Escalofríos. Vamos a ver, yo, mi top 5, puede ser Betelgeuse, las chicas superpoderosas, que es así, nunca me las perdí, las chicas muy buenas. Pero Betelgeuse también lo daban en Canal 4, por el 11, no recuerdo cuál, pero sí lo daban. Pero daban aquí. Pero bueno, entonces, las chicas, porque las chicas sí las dieron aquí, pero ya está tarde, ¿verdad? O sea, no cuando salieron al principio Cartoon Network, las chicas, Betelgeuse, y voy a poner, este, preparadísme, pues yo, más, que son varios, Samurai Jack, y creo que, no, vamos a ver otra. ¿Sabes qué era algo chido de Cartoon Network? Cuando salieron los, 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 ¿qué es que se llaman? Los cortos de Club Wars de Star Wars. Ah, bueno, los cortos de Star Wars. Esa la podemos meter, bueno, yo la podría meter ahí, de hecho, ya esto se estaba viendo, man, está toda en YouTube, ahí la pueden ver. Esos, esos, esos cortos de tres minutos que salían en Star Wars, de Cartoon Network, de Star Wars eran buenísimos, de las, de las guerras crónicas. Y escalofríos. Escalofríos, ¿no? Escalofríos, ok. Y yo creo que Drake y Josh, tal vez, por ahí, meto Drake y Josh. Nunca vi yo. Man, nunca vi Drake y Josh. O sea, sí los vi, pero nunca me, no sé, no, no me parecían graciosos. A mí sí me hace gracia Drake y Josh. Entonces, puede ser mi top 5, para meter una, una ahí como de live action. Ah, bueno, man, y los padrinos mágicos, eso sí, no puede faltar, man. Los padrinos mágicos. Pero esos son de Nickelodeon. ¿Qué importa? Porque no dijimos series, top 5. O tiene que ser de, 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 de. Bueno, la barra de la cámara como de Fox Kids sobre Cartoon Network. Porque creo que los padrinos mágicos los dieron en Cartoon Network, pues. Pues, puede ser que cuente. Pero no me acuerdo. Ay, don't remember. Pero no me acuerdo. Vamos a ver, yo pondría, bueno, si escalofríos de Fijo. Digimon, pero Digimon la primera. La primera, pero es que la primera yo la vi en quién, en Canal 7. La, en Fox Kids. Yo la vi, sí, yo la vi por primera vez en Fox Kids. Ah, yo la vi en Canal 7. Pero digamos, ya, ya, ya seguía completa la serie en, en, en Canal 7, porque vamos, en Fox Kids, uno veía un episodio ahí, rando, digamos, porque no, no siempre lo agarraba. Bueno, bueno. Pero bueno, sí, de aquí la dan, entonces está bien, no vamos a contar Digimon, pero veamos, escalofríos, bueno, escalofríos también la daban en Canal 4 en las noches, como a las 6 de la tarde también la daban. Es que realmente muchas de las series de Fox Kids se las daban aquí. Las daban aquí, sí. En Canal 6 o en Canal 4, de ahí se las agarraban. Pero vea, aquí nos ponen, escalofríos, Sailor Moon, Sailor Moon, ¿en cuál la daban? Sailor Moon la daban en Cartoon Network, creo. No sé, yo es que yo nunca la vi en Cartoon Network, la verdad. Se quedaban, Caballeros del Zodíaco, Pokémon, pero no, Sailor Moon, yo, Sailor Moon la daban. Pero era en Broke Tsunami o era en, en qué, o era en programación regular, porque no, no, no me acuerdo. Yo no me acuerdo de haber visto Sailor Moon en los dos. Claro, pero es que nos pusieron, escalofríos, Sailor Moon, Oggy y las cucarachas, Johnny Bravo y los pavos banjeras. Es que no me acuerdo de haber visto, yo Sailor Moon lo vi en Televisión Nacional. Sí. O sea, yo no, yo no vi Sailor Moon en cable. Yo creo que la gente tiene ninguna confusión de que en qué veían qué canal, porque yo no me acuerdo de haber visto Sailor Moon en ningún, ¿cómo es que se llama?, en ningún canal de cable. Fox Kids dice que van a Sailor Moon. ¿En Fox Kids? No sé, es que yo ni me acuerdo. Puede ser que sí, pero yo no me acuerdo de visto. Puede ser que sí, pero sí no me acuerdo. Dice la sala, ¿le temes a la oscuridad? Solo es tú, ni que lo digo, me la pasaron en Televisión Nacional. No, yo no recuerdo haber visto en Televisión Nacional, ¿le temas a la oscuridad? Escalofrío sí. Así que no la vi. Escalofrío sí. Vamos con un audio aquí, el 60-01-2000. Madre, mi top 5 es de Fox Kids. Madre, mi top 5 es de meros calofríos. Spider-Man. Madre, hoy las cucarachas, esas cucarachas. Esa risa burlista, me mataba. Veedlejuice y X-Men. Madre, sí, yo creo que yo voy por ahí también. Los X-Men. Ah, pero es que yo X-Men lo vi en Televisión Nacional. Esa es la vara. Yo no lo vi en Fox Kids. Vea, los X-Men, los Power Rangers. Es que vamos, los Power Rangers, por ejemplo, aquí los Power Rangers, que yo me acuerde, llegaron como hasta, bueno, cuando yo lo dejé verlos, llegaron como hasta el CEO, Power Ranger. No, no, yo aquí, los Power Rangers que yo vi o que me acuerdo de Power Rangers en Televisión Nacional, el Turbo. Ajá, el Turbo, exactamente. No, pero el CEO era antes o después del Turbo? No, ese era antes. Es que era el Power Ranger normal, después hacían CEO y después Turbo. Sí, el Turbo, cierto, fue el último que yo vi también en Nacional. Pero ya después de ahí había millones de Power Rangers en Fox Kids. Que en Fox Kids yo vi Power Rangers, este, Fuerza Salvaje. Pero esa es una vara que no me cuadraba a Fox Kids. Digamos que en la tarde era, a continuación, Power Rangers, Fuerza Salvaje. Después, Power Rangers, SD. Después, Power Rangers, galaxia perdida. Después, Power Rangers. Más, eran como cinco horas en diez de Power Rangers, más. Sí, era Power Rangers, XPG. Power Rangers. Más, no jodas, más. Era como, más, toda la tarde de Power Rangers. Patrullas, más. No, porque no podía andar uno diferente cada día, más. Era toda la tarde, así, seis seguidos de los Power Rangers, más. Eso sí no me gustaba de parte de Fox Kids, más. hubo un tiempo que era así como el canal de los Power Rangers era así Power Rangers pero yo era Power Rangers para abajo, si, si de Fox, eso si me acuerdo que hagan mucho los Power Rangers, si yo me acuerdo que yo si vi Fuerza Salvaje y Temprano graban mañana en Fox Kids que eran como el león y la vara y no se que era la jungla yo me bajé del bus de los Power Rangers en Turbo ya después de ahí en adelante yo no me acuerdo que sigue de Turbo, no, de Turbo sigue sigue del espacio, que se haga el espacio exactamente, pero se muere Sorton y la vara ajá, ajá, eso fue lo último que vi y ya después de ahí ya me bajé porque ya me parecía como más, era demasiado o sea, es que había todo yo vi Fuerza Salvaje porque estaba Tommy y yo, ah mira, está Tommy ahí se llamaba Doctor O pero después volvían a salir, después salió también Jason con el Power Rangers negro ah, pero eso era en SEO no, no, pero hay otra en la que el más vuelve a salir con el traje negro, que trae a Pedro negro como con Dorado sí, es que los más se hacen como cameos ahí acá el rato, pero en Power Rangers Fuerza Salvaje, si salía Tommy era uno de los principales, era el Doctor O además era el Power Rangers negro ahí eso sí me acuerdo pero bueno, vamos aquí con otro audio 60 dice Jason Arley más, hay unos cortos que daban que se llamaba Fútbol con Juan Carlos no los llegaron a ver ay madre, me suena a mí esa vara Fútbol con Juan Carlos sí me acuerdo que en Fox Kids no sé, en Fox Kids que acá al rato anunciaban la Copa Fox Kids ajá, ajá entonces, el equipo de Argentina le ganó exactamente buenísimo en un partido, no sé qué era todo el resumen de la jornada uno, qué chido quisieron un campeonato esos aquí en Costa Rica nada, bien, no hacer nada aquí en Costa Rica uno esperando que tienen campeonatos de escuelas aquí, ma los chicos de la escuela ajá, ma ah, sí, es cierto sí, es cierto yo y esa vara y yo, uh, qué bueno eran carajillos eran carajillos sí, es cierto y los chicos de la escuela lograron sacar la historia porque uno, oh, qué bueno aquí eran un torneo nada, nada hicieron aquí nunca sí, es cierto, ma yo no me acordaba ni postra hicieron aquí vamos con otro audio aquí 60, 0, 1, 2,000 yo recuerdo aquí en mi infancia que digamos yo vi a caballos de su viaje Dragon Ball Zero Moon todo eran canal 4 o 11 en esas épocas hasta en el 2 anteriormente y ya luego, oye los que tenían más pudientes con el cable ya que eran tenían Hot Skits ¿verdad? de donde eran igual con Nickelodeon así como Doogie y todas esas cosas como Digimon pero este humildemente hay canales públicos en esas épocas no, no y todos estábamos igual o sea que es lo que dijimos ahora en el momento en que esas barras salían gratis yo me acordíamos que en la casa tuvimos cable cuando yo tenía que digamos cuando descubrí que los 14, 15 años puede ser más y antes de eso ni cable no había nada olvídese si yo igual a mí en mi casa hasta después fue que pusieron pusieron cable ya 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 grande ya porque yo chamaquillo nunca vi o sea me acuerdo de haber visto como barras además la primera vez que eran chicas superpoderosas fue para una fiesta de fin de año más en la casa de una amiga de mi mamá que tenía cable y yo y todo el mundo en la fiesta y yo sentaba viendo o sea todo el mundo ya y yo en el tele viendo Cartoon Network y yo estoy feliz todos tuvimos un primo que tenía plata y que tenía cable entonces uno se iba a quedar a los fines de semana donde ese primo para ver paulas así hasta las 2 de la mañana porque había demasiado que ver verdad yo tenía un primo así que yo me iba así vacaciones más de 15 días a donde ese madre porque ese madre tenía cable y había que ver todo lo que se podía todos tuvimos un primo así pero yo era músico hasta los 15 y antes de eso imagínese que yo lo que veía era cuando había en Canal 9 Dragon Ball que no se llamaba Dragon Ball que era Cero y el Dragón y que Crisley se llamaba Cachito y Yancha se llamaba Zedaki y ya y cuando le tocaba a uno en la escuela en la mañana llegaba uno a ver la vara y después ya cuando le tocaba en la tarde y salado tenía que haber como capítulos por medio de Dragon Ball y quedaban George de la Selva y Super Pollo y otras varas ahí algo que iba a venir que yo si viera era la vara esta que era como Oscar la leyenda del templo perdido se acuerda que eran unos chavaquillos era como una vara de competencias esa vara sí era buena y entonces gana la vara y salió como una marioneta hablando un dios ahí ah bueno me gustaba mucho creo que la daban en Fox Kids el de el mundo de Big Man era era un científico que hacía proyectos que tenía como un ratón ayudante sí 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 me acuerdo no se le daban ni que lo odio Big Man o ¿cómo era que se llamaba? ya le digo el mundo de Big Man o algo así el marion científico y pasaba haciendo las ¿cómo es que se llama? sí el mundo de Big Man Big Man pero ese lo daban Fox Kids ¿no? o era níquel ya le digo yo creo que eran Fox Kids el mundo de Big Man no sé no sé no me dice aquí no sé la televisión pero ¿dónde lo daban? a ver bueno la cosa es que la cosa es que estaba el mundo de Big Man ese también estaba ahí dice que en Hispanoamérica lo vieron en Discovery Kids ¿en Discovery Kids? sí Discovery Kids aquí emisión internacional ¿en serio lo daban en Discovery Kids? yo me acuerdo que yo lo vio en Fox Kids a la vez en el 99 sí dice que para toda Hispanoamérica vía TV Paga se emitió en Discovery Kids durante los 90's yo loco yo creo que siempre o sea no me acuerdo de haberlo visto en Discovery Kids ni me acordaba digamos que Discovery Kids existía en ese momento digamos si es que por eso digo yo yo me acuerdo que yo agarré este y pues ah no Discovery Kids era Discovery sí sí yo no me acordaba que era Discovery Kids en Discovery Kids quedaban no exacto por eso por eso se preguntaba ¿qué hay en Discovery Kids? yo seguía mucho National Geographic y esas varas y esas varas eso sí era Pacho más que bueno no sé ya le voy a decir que quedaban Discovery Kids porque ya me quedé picado siento que vi más varas el fantasma escritor ah y me va a decir el fantasma escritor era Discovery Kids cierto mecánica popular para niños Discovery Kids el mundo delmo que bueno vamos a ver 90 para ver ya le digo que quedaban aquí en Discovery Kids porque sí yo Discovery Kids la verdad es que no me acuerdo de nada ahí no van esa serie y el perro rojo que era gigante una vara así no se acuerdan que era un perro rojo gigante los Muppets Baby los daban en Discovery Kids me imagino que sí con los Muppets Baby daban la vara este el cazador de cocodrilos ¿te acuerdas? ese daban Barney daban Kaiju los Muppets Plaza Sésamo Plaza Sésamo yo sí lo veía pero yo lo veía aquí en TeleNacional Clifford el gran perro rojo Clifford era ese el perro rojo yo había bloqueado Discovery Kids en mi cabeza yo no me acordaba nada de eso hasta los Teletubi daban en Discovery Kids a veces a Umanfu lo han Reboot lo vieron en Discovery Kids aquí estoy viendo la lista Reboot yo me acuerdo que Reboot yo Reboot lo vi en TeleNacional en TeleNacional pero lo daban en Fox Kids también de hecho en Fox Kids daban Beast Words que iba más adelantado digamos que cuando lo daban aquí y también empezó digamos aquí daban Reboot y en Fox Kids ya estaba la segunda temporada de Reboot donde los más habían cambiado los diseños que eran grandes ajá que el más era grande con barba y la vara y yo me acuerdo que la vara estaba adelantada en ¿cómo es que se llama? en Fox Kids en Reboot el fantasma escritor sí We Rose daban en Discovery Kids madre esas son series de los noventas madre sí sí pero sí Reboot yo tengo en esta vara JJ el avioncito en Discovery Kids dice Daniel Ariel es que en el 2005 los cambiaron para niños de 5 para abajo sí porque en el 2005 yo estaba saliendo al cole no yo terminé yo salí el quinto en en el 2004 Bopper Constructor en Discovery Kids en ese momento Bopper Constructor era bueno madre en serio Bopper Constructor madre no hagas de mala de los trencitos no recuerdo la mejor de los aviones era JJ pero hace a los trencitos yo no me acuerdo y daban que más dicen que el autobús mágico era de Discovery Kids el autobús mágico yo me acuerdo en Canal 13 con Peleseño y con Misha oye Misha que quedaremos la programación Misha ahora trataba que era Discovery Kids después se pasaba para Disney no sé aquí es que no sé mira Discovery Kids aquí está en la lista seguro lo daban ahí puede ser porque uno nunca sabe pero bueno no me acordaba yo de Discovery Kids sí entonces se me ha olvidado esa vara pero sí ya nos cogimos el top 5 bueno bueno ¿qué bosque al final que quedaste? vamos a ver yo meto yo meto Beetlejuice Escalofríos que todo el mundo lo dijo este se me fue ahí qué difícil para ver bueno los padres no sé yo metería Johnny Bravo Johnny Bravo puede entrar ahí Johnny Bravo haciendo una mezcla de los dos ¿verdad? sí la de Peter Pan puede entrar bueno yo metería esa era muy buena y solo en una temporada esa era corta la de Peter Pan y ¿qué más nos dijeron aquí unos audios? pero para ver o sea para poner audios en el 601-2000 Maes ¿a ustedes alguna vez les funcionó la vara de que no sé algo le hacían al VH y entraban canales de cable y toda la vara? había habían VH que tenían como para decodificar entonces usted lograba ahí que entraban un par de canales a veces vamos por aquí tomas el tren dice Ron no es cierto tomas el tren dice dice yo iba donde un primo a ver Cartoon Network pero a la medianoche noches de clímax obvio 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 en Cinemax en Cinemax noches de clímax ¿quién no hizo ese toque? a las 12 ya nos vamos a dormir ya nos vamos a dormir me da cierra los ojos y le baja el volumen y noches de clímax pero eso no era todos los días era como eso era como el fin de semana nada más viernes o sábado era como jueves y el fin de semana era un día el fin de semana y el fin de semana vamos con otro audio para acá sí este oye este era uno de los que a veces le daban apertura si no me equivoco era en el canal 62 ahí daban una serie que se llamaba el fantasma escritor daban este arte attack ahí era donde daban arte attack con el gringo de ojos azules el primero fue el primer arte attack arte manía que uno vio le daban otra vara que se llamaba behind the scenes que era detrás de escena de las películas le daban cosas vacilonas cierto no me acordaba yo esa sí yo tampoco o sea yo estaba con que Big Man por ejemplo era de Fox Kids no me acordaba que era de Discovery Kids vamos con otro audio para acá ya para ir observando no lo escuché me escucho más yo otra vez no lo escuché entran por ahí bueno así que va el top entonces Escalofrío de Viral Juice X-Men y este faltan dos Johnny Bravo y las chicas no yo creo que las chicas lo dijeron bastante lo mencionaron bastante o las chicas puede ser bueno a mí me gustan mucho las chicas y los padrinos pero bueno estamos entonces el día de hoy ahora sí porque está jugando el motion nos tenemos que ir pero muchísimas gracias nos vemos la próxima semana próxima semana tenemos este como es que se llama invitado especial ya viene Melanie igual la semana que viene y ahorita en un rato Wendy va a sacar el ganador de como es que se llama de los premios así que bueno atentos a las redes sociales y atento ahí porque Wendy le escribe directamente al ganador del kit gamer para que estén atentos el resto de la noche sin más muchísimas gracias a todos los que nos escucharon nos vemos y nos escuchamos valga la redundancia próxima semana en esto que es la hora geek chao chao